Edison Arcentales, tu orquesta La Onda Perdón, yo no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que hubiera otra vida Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Yo no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no le duele al alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, pero como tú, así sin sentimientos Carlos Arteaga, trompeta con sentimientos Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no le duele al alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Melvin y Ezequiel, los consentidos de La Onda DS Records, la casa de los éxitos